Fui a nacer donde no hay nada, tras esa niña que separa el bien del mal, mi tierra se llama miseria, y no conozco la palabra niña. El Consejo Local de Deportes y Recreación implementó un nuevo taller de fútbol para todos los niños que gusten de esta actividad. Este se lleva a cabo en la cancha Villa Sentinela y hasta el momento están participando más de 30 niños del sector. Yo soy solo un niño que no tiene identidad, me han obligado a disparar, me han enseñado cómo asesinar. Las clases se realizan múltiples ejercicios con el fin de desarrollar las destrezas y el trabajo en equipo entre todos los alumnos, quienes hasta este momento se muestran bastante entusiastas ante la nueva propuesta de Colo Vigre. Bueno, los chicos acá son del sector de la Nueva Los Lobos, Sentinela, Los Copihües, vienen de diferentes partes del cerro, por así decirlo, de Talcagua, ¿no? Los chicos solamente con asistir ellos pueden participar del taller, no es necesaria inscripción alguna ni nada por el estilo. Ellos vienen, hablan con nosotros, con los profesores, somos dos profesores a cargo, el profesor Claudio, el profesor Fernando, quien le habla, y es cosa de hablar nomás, llegar y entrenar. Primero comienzan con un precalentamiento para luego dar paso a ejercicios de defensa y dominio del balón. Tras varios minutos de estar en la cancha, los pequeños finalizan con un baby fútbol donde se enfrentan en dos grupos. Bueno, nosotros tenemos una dinámica bien preparativa para que los chiquillos puedan proyectarse al futuro, no como profesionales, sino más que nada valóricos. Los entrenamientos de nosotros funcionan al principio con un entrenamiento súper típico, que es un calentamiento, después viene la parte física, en donde a los chicos se les enseñan los aspectos técnicos tácticos del deporte en sí, y luego algunos trabajos valóricos que ya sean de compañerismo, motivación y diferentes rasgos que necesitamos que ellos puedan aprender y que les va a ayudar con el tiempo. Me parece bien porque así cada uno va aprendiendo, cada uno viene de su forma de jugar y los más chicos vienen a aprender y aprender más conducta y disciplina. Si también me pudieras contar un poco cómo es compartir acá, cómo ustedes, más es una familia lo que están acá proyectándose. Sí, compartimos mucho, nos reímos mucho en todo el entrenamiento, entretenido y siempre lo pasamos bien. Me ha beneficiado en cambiar la rutina porque cuando no vengo a entrenar me aburre la casa. Y si también me pudieras contar un poco cómo es el profesor con ustedes y cómo son las dinámicas con él de trabajo. Es buena onda, es preocupado y organizado para hacer cada ejercicio. Finalmente te contamos que este taller se realiza todos los miércoles de 4 a 6 y los viernes de 3 a 5 de la tarde en la cancha Villa Sentirela. Si tú deseas participar, solo debes acercarte en el horario indicado e inscribirte gratuitamente con el profesor encargado de este taller.